Susu, ¿para qué me llamaste? ¿Pasa algo con la Barbie? No, todo está bien con Luciana. Ah, menos mal. Raúl, dime la verdad. ¿Qué tienes con Charo? ¿Con qué Charo? ¿La del frente? ¿Qué pasó de qué? Ay, no te hagas, ya me contaron. ¿Qué te contaron? Que subiste con ella en una discoteca, que quisiste emborracharla. Raúl, tú no respetas nada. Charo es mi amiga. ¿Cómo puede ser tan cara dura? ¿Que quise emborracharla? ¿Quién te dijo eso? Eso no importa. Lo que importa es que quisiste propasarte con ella. Charo es mi amiga y sería incapaz de hacer una cosa así. En cambio, tú... Susu, ¿cómo se te ocurre que yo puedo seducir a un ama de casa? ¿Ahora vas a negar que estuviste con ella en una discoteca? Es cierto que nos encontramos en la discoteca. Es cierto que conversamos. Es cierto que le invité un trago, pero... Entonces es cierto lo que digo. Esa es su estrategia. Claro. Le conversas, le invitas un trago y después... ¿Quieres saber por qué le invité un trago? ¿Para qué más va a ser, pues? Le invité el trago para que me disculpe por haberla confundido con la chica que trabajaba en el guardarropas. ¿Crees que yo me puedo fijar en alguien así? Bueno, no sabía eso. Bueno, la próxima vez averigua e infórmate mejor. Encima que uno es amable con ella, ella viene aquí a acusarlo a uno de querer papasarse. No, no, no. Ella no me dijo nada. Fue su hijo, Joel. Es increíble. Por más que quiero llevar la fiesta en paz con esa familia, es imposible. Y tú no deberías andar creyendo en esas cosas. ¿Cómo me voy a papasar con tu amiga, Charo? Por favor. Bueno, discúlpame. No sabía cómo habían sido las cosas. Ya decía yo, no podían haber cambiado tanto tus gustos. No soy un santo, pero tampoco estoy desesperado. ¿Que yo he dicho qué? Tu hijo le dijo a Susu que yo intenté aprovecharme de ti. Tú debes haber dicho algo. Por favor, no quiero tener más problemas con tu familia. Ya tuve suficientes. Pero yo jamás diría una cosa así. ¿Por qué tu hijo fue a decirle eso a Susu, entonces? Es que Joel... Ay, Joel es un celoso. Ve cosas donde no las hay. Perdóname, Raúl. No pensé que iría a hablar con Susu. Simplemente quiero llevar la fiesta en paz. Precisamente por eso te invité a la piña colada. No quiero que existan rencores. Te entiendo perfectamente, Raúl. Yo tampoco quiero que mi familia tenga problemas contigo. A decir verdad, no me pareces una mala persona. Gracias. Eres muy amable. Un juguito. Bueno. En serio, Raúl. Si quieres, yo misma voy personalmente a hablar con Susu y le explico cómo fue que sucedieron las cosas realmente. No es necesario. Voy a hablar con ella. Discúlpame. Si Joel les ha ocasionado algún problema, me imagino que ahora que están más cercanos, un malentendido podría arruinarlo todo. ¿A qué te refieres con que estamos más cercanos? Ah, bueno. Tú vienes de visita más seguido y me parece muy bien que quieras regresar con Susu, pero creo que no deberías salir con otra chica al mismo tiempo. Mira, Charu, yo no tendría por qué darte explicaciones, pero yo no estoy intentando nada con Susu. Ah, perdón. Pensé que sí. No. ¿Ella te ha dicho algo? No. Nada. Quiero todo lo que tengo. Me gusta estar así contigo. Hacele.